Capítulo 26 Tenía curiosidad sobre por qué A un chico como tú lo pondría en la banca Así que vine a ver ¿Qué? ¿En serio? Por lo que veo Tienes un talento escondido Eso es lo que nadie sabe De ello en este momento Creo que entendiste algo mal de mí Soy Devil y no soy tan rápido Y más que nada Mi superpoder no es tan bueno Okoso, no puedes creerme Yo fui el quien descubrió a Lee y a Ho Nam Kong También se estaba pudriendo como un soporte cualquiera Por supuesto sé muy bien lo grande que eres Señor Pero exactamente ¿Dónde viste el talento mío? Obviamente está en tu superpoder He visto un montón de superpoderes En mi vida Así que puedo decir Que tu superpoder En este momento es un poco incómodo, ¿cierto? Sí No es solo un incremento plano de la velocidad Sino que también tengo que estar dentro de una sombra Y ese incremento es solo del 20% Solo porque existiría un superpoder como este Hey, los superpoderes usualmente despiertan acordes a las características de los usuarios Viéndote Eres del tipo de que no tiene nada de confianza en sí mismo Y es tímido Pero quiere algo de atención Pero ya que no puede lucirte Te sientes más cómodo Setaba en una esquina, ¿verdad? Eso es verdad Pero eres demasiado duro Así que ese sombrío superpoder te queda perfectamente Tiene el potencial para volverse más fuerte Independiendo de cuánto esfuerzo pongas en ello ¿Volverse más fuerte? Sí, siento que tu superpoder puede evolucionar aún más ¿En serio? Que sí ¿Quieres apostar? Por ahora, juega en mi equipo por dos años ¿Eh? Si te gusta ser un jugador, lo harás por tres años más Si termina rindiéndote Rindiéndote Te daré trescientos mil Como compensación ¿Trescientos K? Sí, incluso si realmente la cagas Todavía serán trescientos K Por el gasto de dos años Nada mal, ¿eh? Si es tanto No habrá problemas en que ingreses a la universidad Dos años tarde, ¿verdad? Entiendo Iré a preguntarle a mi mamá Muy bien, nos vamos ahora mismo ¿Se lo lleva? Súbete Espera un segundo El contrato John Bion 5.5K Tarifa de contrato 3.K Salario anual Dos más tres años de contrato Condición especial Si decide rendirse en ser un jugador de campo de batalla Después de dos años Recibirá Trescientos K Como compensación Esto es bastante Esto es bastante bien desde el inicio Muy bien Ya fui capaz de conseguir uno en la primera escuela Debería ser capaz de encontrar muchos más en los Esperados ¿Qué tipo de mocosos será capaz de ver en la próxima escuela? No sentimos Todos nuestros jóvenes ya han firmado un contrato Debería haber algunos en la siguiente escuela Todavía falta un montón de escuelas para visitar Vamos al siguiente No, no, no Nada aquí Nada por acá Tampoco Nada, nada ¿Por qué? ¿Por qué demonios? Todos fueron tomados sin quedar un solo Esta escuela es la última Solo vamos a verificar e irnos a casa Lo lamento No tengo intenciones No tengo ninguna intención de volverme un jugador profesional Solo quiero disfrutar del campo de batalla como un hobby Sus estadísticos Fuerza de voluntad Ojo No se ve bien pero creo que es 90-90 Y su superpoder Observar Observa un objetivo para encontrar su debilidad Ah, señor Señor No tiene caso Este chico incluso aunque ha obtenido ofertas de tantos lugares Su intención de no hacerlo es demasiado fuerte Ah En términos de ambos Estadísticas El superpoder es definitivamente útil Así que ¿Tus padres están de acuerdo contigo? Por supuesto que no Podría ganar toneladas de dinero si me convierte un jugador Me preguntaron por qué actúo así Pero ¿Por qué debería importarles Importarme el que otros me digan cómo vivir mi vida? Este chico está enfermo Yo Quiero ser un escritor que les dé a la gente el regalo de los sueños y esperanzas La enfermedad del artista Sueños y esperanzas ¿Quién? Curiosamente la persona enfrente de ti Es ese amo yo, ¿verdad? ¿Eh? El legendario héroe que devolvió al mundo entero El... El legendario héroe que devolvió al mundo entero Que estaba a punto de ser destruido Por los perraños hace 17 años Sueños y esperanzas, ¿verdad? Para ser honesto Siento que ha sido un tiempo desde que saqué mi biografía ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si escribes la historia de mi vida de nuevo con tu talentosa habilidad de escritura? ¡Ojo! No es por presumir, pero mi historia de vida es como... es un poco como una novela, ¿verdad? Probablemente sería una novela de fantasía oscura muy buena Incluso estoy pensando en decirte que ha pasado en la mazmorra final Algo que nadie sabe Ah, por supuesto Esto solo si juegas como un jugador en mi equipo ¡Firmar el contrato! Lo tengo Qué hijo de puta Choi Hyunmin 160k Tarifa de contrato 5.5k Salario anual Contrato por 3 años Muy bien, entonces este será nuestro contrato Sí Sí El F es definitivamente más caro comparado con Jungbyon Ya que ha sido buscado en otras partes Pero después de mejorar su habilidad al límite Y añadirse a observar Encima de eso todavía es rentable Así que, dueño del club Tengo algo que quiero preguntarte No me llames dueño del club Solo llame Hyun ¿Qué sucede? Sí, Hyun Entonces, ¿cómo ves que no tienes puntos débiles? ¿Eh? ¿Puntos débiles? Si es la primera vez que veo a alguien como tú No tiene ningún punto débil ¿Qué? ¿Qué? La última vez que el equipo nacional de Francia vino a jugar Tuve la oportunidad de verlos directamente El equipo nacional de Francia está entrando Por supuesto Todos estaban sorprendidos Pero no había nadie como tú Pero Hyun Estaba pensando en dónde irías con esto ¿Cómo puede haber alguien como yo en el mundo? Yo creo que en lugar de ir por ahí Como el dueño del club Si fueras a jugar por ti mismo Te siente justo ahí No tengo No tengo el hobby de destruir a la gente al azar Me has visto jugar en la partida de Caridad, ¿verdad? Ah, es verdad ¿Todo es eso? ¿Eso es todo? Ah, sí Entonces vamos Nuestro entrenador te contactará Así que mantente listo para eso Sí, señor Entonces Debería Debería dirigirme al evento principal Hey, Baggio ¿Estás ocupado? Hey, yo ¿Encontraste algunos jugadores? Ni siquiera eso Todos fueron llevados Bueno Ya que es verano Todos los jóvenes talentosos Deberían haber sido tomados Ya que por los exploradores Pero al menos fui a conseguir al menos de dos Pero fui capaz de conseguir al menos dos Dos Hubiera estado sorprendido Si hubieras conseguido aunque sea uno Serán dieciocho después de obtener a ChoiQ ¿Qué? ¿Lo decías en serio? Sí, por eso te llamé Llegaré tarde a casa Voy a hacerle una visita antes de volver ¿Visita? ¿En dónde? ¿En dónde más? Casa Club Espíritu de San Tsung Vine aquí para conocer al entrenador de tu equipo Escuche que él tuvo algunos problemas conmigo Sí, señor Este no es un lugar en el que pueda entrar así como así Sí, la Casa Azul también dijo cosas como esa la última vez Pero ustedes saben lo que les pasó a la Casa Azul ese día, ¿verdad? La Casa Azul es el equivalente coreano a la Casa Blanca en Estados Unidos No los quiero a ustedes chicos, tráiganme al puto presidente Seomoyo ataca a la Casa Azul Regulaciones para supermanos violentos Entonces ¿Podemos ir a reportar a nuestro superior? Seguro, al menos eso se podría esperar Entrenador, hicimos lo mejor que pudimos Dios, parece que quieren decirte que tienen toneladas de dinero No importa dónde mire, los edificios son mejores que los de mi equipo Bueno, nuestros territorios tampoco están mal Podemos tomar caminatas y todo eso Podemos simplemente tomar caminatas Casa de Casa del Club SM Localizada a 500 metros sobre el nivel del mar en una montaña de Wangundu Oh Dios Pero si es el dueño del club, se llamo yo ¿Ah? ¿Quién? Fufu Lamento mi presentación tardía Soy el líder del club de los espíritus de Tak Sung de Kim Tansai Escuché que has venido aquí Así que he venido corriendo Ajá, ¿Líder del club? ¿El que está a cargo de las transferencias de jugadores y reclutamiento? Su-su Eso es correcto Nuestro entrenador Hace todo eso, así que no lo sabía Ajá, bueno El entrenador Chui Tanshua Es bastante estátil como debe ser No bromees con sus cosas Se-se-se-se Te llamo yo Dicen que es como una bomba que podría explotar en cualquier momento Tengo que prestar mucha atención Con lo que he escuchado Estuviste buscando a nuestro entrenador Chui Tanshu Sí, quería hablar con él acerca de la transferencia de un jugador Ah, justo como pinte Estás aquí por el jugador Chui Tanshu Oh, sí Ya que ya lo sabes Es complemente Es con... Ah, ¿cómo? Es ampliamente conocido Para cualquiera que haya Invertido en el campo de batalla coreano Que fue Semo yo Quien le sugirió al entrenador Bike Que cambiara a Chui Tanshu A la posición de Sanke En otras palabras En el que el entrenador Chui Tanshu No le permitiera a Chui Tanshu Jugar como Sanke Hasta el final Fue de hecho lo mismo que estar en desacuerdo con la sugerencia de Cemo y yo No quiero ver el desastre que podía causar cuando este tipo vea a entrenador en persona Ah, si hay algún problema con eso, puede hablar conmigo primero Nah, eso no funcionará Tendré que hablar con los dos Si ese es el caso, solo vamos a hablar con el entrenador al mismo tiempo Llévame a donde se encuentre ese tipo Lo siento entrenador, realmente no puedo detener a este bastardo Oficina de entrenador de espíritus de Samsung Hola, soy el dueño del club SM, se llamo yo Estoy aquí por negocios, soy un hombre de negocios Tú eres el entrenador Choi Kwon Su, de los espíritus de Samsung, ¿verdad? Ah, si, hola ¿Por qué está temblando tanto? Realmente no pensaba golpearlo ¿Lo hemos visto en alguna parte? Me pareces bastante familiar Ojo, alguien familiar, ¿cómo que familiar? Ya saben, aquí en Nahue Denle like, escribanse y comenten que les ha parecido este manga Hola, thank you ¿Qué ha parecido este manga? ¿Cómo que DiesesCK de jugador Va a la manera Significa